La cuaresma, pues como decíamos hoy Cuando celebrábamos la Eucaristía Es algo así como un camino Que andamos, que recorremos juntos Y bueno, pues nos proponemos alcanzar una meta La meta es la celebración de la Pascua Celebrar el misterio de la muerte Y fundamentalmente de la resurrección del Señor Hacer este camino es participar de la celebración de la cuaresma Es un tiempo de preparación Un tiempo que nos conduce a la celebración de la Pascua Hoy cuando celebrábamos la imposición de la ceniza Recordábamos a la gente como no podemos dar algunos pasos y retirarnos A veces hay personas que asisten a la imposición de la ceniza Pero con la imposición de la ceniza comienza y termina la cuaresma La cuaresma es un tiempo que se prolonga hasta la celebración de la Pascua Por eso pues hoy recordábamos e insistíamos Que era necesario poner el pie en el camino Y seguir adelante hasta alcanzar nuestro objetivo Conseguir la meta La meta, como decíamos, es la celebración de la Pascua Vale la pena hacer el esfuerzo de andar el camino Para conseguir llegar a nuestro destino Yo creo que la cuaresma exige de nosotros un esfuerzo Tenemos que vivir este tiempo con espíritu de sacrificio Pero todo esto lo veremos muy recompensado Cuando integrados en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor Celebremos la Pascua Nosotros aquí en la parroquia Pues daremos una importancia especial A la celebración de la Eucaristía del domingo Que será como esas etapas Que iremos recorriendo hasta alcanzar nuestra meta Y como muy bien hoy nos decía la liturgia Pues debemos vivirlo con espíritu de oración De encuentro con Dios Vivirlo más intensamente Después, pues vivir este tiempo con espíritu de sacrificio Sabiendo renunciar a algunos caprichos A algunos antojos A algunas cosas que realmente son superficiales Solo puedo exclamar Cuyo